Si, el botoncito es muy fuerte, saca la cámara. Cuando quiera parar, le da otra vez el botoncito, le pone en stand-up. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que? ¿Tú estás grabando? Es una guayna bacana, me voy a comprar un jet ski para que ya no entras a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!